Se le notifica de un premio que se realizó a nivel internacional, donde participaron más de 25 mil líneas telefónicas de Centroamérica, Sudamérica, donde su número fue... ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a otro video para mi canal. En este caso lo haré diferente a todo lo que he hecho. Se trata de que nos quisieron estafar, nos quisieron hackear, quisieron hacer cualquier cosa por tal de afectarnos. En esta ocasión, primeramente vamos a enseñarles este que mandan los hackers, ya sea cualquier cuenta o cualquier red social. Por ejemplo, en este que me mandó mi sobrino dice, creo que apareces en este video. ¿Verdad? Eres tú, dice. Eso es para que te entre curiosidad y vos le des allí. Cuando vos le das allí, automáticamente le está dando permiso a esa persona o a esas personas para que te hackeen tu cuenta de Facebook o cualquier cuenta o cualquier red social en el cual tú uses. Te invito a que no lo hagas. Primero pregunta, ¿qué es eso? Así como yo lo hice, me lo mandó mi sobrino, yo le puse que es eso y él directamente me puso que no lo abriera, que le habían hackeado el canal. Esa es una manera de arruinarle la vida a uno en muchas maneras porque después lo ocupan para cosas que no sabemos y cosas ilícitas. Así es de que denle like y sigamos viendo este video. El motivo de este video es para que recapacitemos y para que nos ayudemos entre nosotros, ya que hay muchas maneras con las cuales nos pueden afectar en nuestras vidas con las estafas. En esta ocasión se la hicieron a un cuñado, al hermano de mi esposa, de mi señora, se lo hicieron. Vamos a ver parte de audio porque lo demás lo borró. Pongan atención. Hola, muy buenos días. Les saludo el gobierno que dice Cielo, José Franklin, pero es un gusto y un placer poder saludarme a esta hora de la mañana. Únicamente se les notifica del premio que se realizó a nivel internacional, donde participaron más de 25 mil líneas telefónicas de Centroamérica, Sudamérica, donde su número fue calificado ganador de los 40 mil dólares, americana, más un hermoso teléfono de 2022, más una misa americana, muchas felicidades y bendiciones. Oigan, oigan, el otro. Bueno, déjame informarle su dinero a las tareas de crecimiento y otra sentencia monetaria, banco de su mayor confianza. El vehículo se le estará entregando personalmente a la dirección que se nos brinde. De igual manera, su visa se le empezará a tramitar para que estén a tenerla en un tiempo aproximado de tres días. Les ofrecen dinero y un carro. Pero ahí son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? No tengan ninguna pena o desconfianza. Ya escucharon. Mandan a pedir primeramente correos o dirección de sus casas para poderlos estafar. Les ofrecen dinero, mucho dinero, carros del año y de lujo, ¿verdad? Ya oyeron la empresa. Dice que es gringa, pero es mentira. Mi cuñado le siguió la corriente hasta que después le dijo de que no se iba a dejar engañar. Y ya de ahí él o ellos dicen de que no es ningún engaño, pero después de ahí ya no mandan ningún mensaje ni nada. Pero ellos les piden correos, les piden dirección de donde viven, les piden este número de cuenta para hacerles algún robo o para hacerles una estafa de cualquier manera. Así es de que este video lo hago para educar, para que aprendan, para ayudarles a que no vayan a caer en estos errores porque muchos ya cayeron, ¿verdad? Muchos ya cayeron. Así es de que este video lo he hecho corto, solo es para que nos ayudemos entre nosotros. Dale like, ¿verdad? Eso nos ayuda a que YouTube muestre más los videos. Comenta si te pareció o de qué quisieras, quisiéramos otro video y dale like y también activa la campanita. Si no te has suscrito, suscríbete que vamos por más. Bendiciones.